Un día como hoy, hace 84 años nació profesionalmente la Policía Nacional como organismo responsable de garantizar la seguridad de los ecuatorianos, cuando el Jefe Supremo de la República, General Alberto Enríquez Gallo, estableció la Escuela de Carabineros un 2 de marzo de 1938, génesis de lo que ahora es nuestra Policía Nacional. En lo personal, este día tiene una connotación especial al asumir por disposición del señor Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lazo Mendoza, el Comando General de la Policía Nacional. Mi tarea como Comandante General la cumpliré con el respaldo de un cuadro de generales de altísimo nivel, quienes ejercen sus funciones con igual responsabilidad y grandes dosis de liderazgo, inteligencia, carácter y abnegación. Hoy también tengo el honor de graduar a una nueva promoción de subtenientes de policía, que han realizado su juramento de servicio y se incorporan a las filas policiales para liderar las tareas esencialmente operativas, aquellas que son la razón de ser de la Policía Nacional. Ustedes, señoritas y señores subtenientes, estarán en la primera línea de prevención, en las calles de nuestras ciudades, en los sectores rurales y en aquellos recóndidos parajes de nuestro país. Ustedes que han sido formados profesionalmente y técnicamente para cumplir con sus responsabilidades, enmarcados en lo ético, lo moral y lo legal. Trabajen con mística y entrega y nunca olviden nuestro lema de valor, disciplina y lealtad. Estimada General Tanya Varela, quiero expresarle mi agradecimiento por su trabajo como Comandante General de la Policía Nacional. Su designación y su confirmación por parte de este gobierno fue una decisión acertada, porque hacía justicia con su carrera profesional en esta noble institución que hoy usted oficialmente deja. Nuestra Policía Nacional se mantiene firme en su lucha contra el crimen, en su empeño por proteger a todos los ecuatorianos. Esta es la Policía Nacional que hoy recibe a 317 jóvenes graduados en ciencias policiales y de seguridad ciudadana en el rango de subtenientes. Estarán bajo las órdenes de un mando profesional que enfrenta una serie de retos en materia de seguridad. Escuchen, aprendan, dejen que sea el respeto, la nobleza, la honestidad, los valores que guíen, los guíen a lo largo de su camino. Respalden a su Comandante General y a sus mandos. Es un día de fiesta para la querida Policía Nacional del Ecuador y quiero unirme con fervor a esta magnífica celebración. En primer lugar, mi felicitación para las 63 mujeres y 254 hombres que hoy se gradúan de subtenientes, incluidos dos becarios de Panamá, que han confiado su preparación profesional a esta querida institución. Ustedes han terminado la primera etapa como estudiantes policiales y ahora tienen por delante una tarea mucho más comprometida, proteger a la sociedad ecuatoriana de los muchos peligros que la quejan. Gracias por ello en nombre de todo el país. Igualmente, felicitaciones a los altos oficiales ascendidos a generales de distrito. Generales Edwin Francisco Noguera Cosar, Pablo Efraín Ramírez Heraso, Freddy Stalin Sarsosa Guerra y Freddy Omar Goyes Silva. Nuestra Policía siempre está a la altura de las circunstancias cuando el país lo requiere. Valga este momento para recordar a los 46 servidores policiales que en el último año han fallecido en el cumplimiento del deber. Algunos de ellos inclusive enfrentando a la delincuencia cuando estaban francos. Gracias por la labor sacrificada que realizan los más de 51 mil policías del país.